Le pido a García Page que deje de culpabilizar a los mayores, a otras comunidades autónomas, a otros en definitiva, para justificar su nefasta gestión, echando balones fuera de lo que es su absoluta responsabilidad, que somos la comunidad autónoma con la tasa de letalidad más alta de España. No es cierto, como él ha afirmado, que sea debido a que esta comunidad autónoma tengamos la población más envejecida de España. Somos la comunidad autónoma que estamos en la posición número 11 en población envejecida. Por tanto, no es cierto. Hay otras comunidades autónomas muy por encima en población envejecida y que tienen una tasa de letalidad por coronavirus mucho menor que la nuestra. Por tanto, lo que quieren los ciudadanos son soluciones. García Page y el gobierno regional lo que tienen que hacer es, de una vez por todas, proteger a nuestros sanitarios, hacer test a los sanitarios, a la población, que ponga en marcha un plan específico de desescalada para las residencias de mayores y dependientes, donde se hagan los test PCR, los test serológicos, a los trabajadores, a los mayores y, por supuesto, los equipos de protección para los trabajadores. Eso es lo que tiene que hacer García Page y que deje de justificar sus falsas excusas.